Ya, hello, motherfuckers Bueno, bueno, bueno Ahora solo tenemos que esperar tranquilamente A curarnos Queda brome 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 ¡Suscríbete! ¿Si le pego otra vez? ¡Si le pego otra vez! ¡Oh my god! A toque de cucribiri A toque de cucribiri ¡Qué poquito ha faltado! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Hum! ¡Venga va! Una escuita más Una escuita más ¡Vamos! 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 ¡Bumpa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno... ¡Bumpa! ¿Qué hace? No, no, no... Deja de ver su puto baile No, no, no... Cuatro... ¡No, no, no, no! ¡Bumpa! ¡Bumpa! vamos a probar más, 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 a ver un poquito pin, pan, pin, pan, un poco más y te vas al carrer no, no, aleja que me cago en tu puta vida oh, increíble for the win no, 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 no a ver, eso ya lo he hecho antes hostias 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 Hostias. ¿Castillo de Ludric o de Drácula? Mmm, Castillo de Drácula. Uy, que no tengo archiviri, ¿por qué no tengo archiviri? Porque si me pongo archiviri no me da la vida, ¿puede ser? Ahí están mis archiviris. El compuesto... No, pero he puesto donde no es, ¿no? A ver... Qué manía me ha metido el Domingo. Qué más de arado. Qué más de arado. Qué más de arado. Qué más de arado. Hostias, sí que detiene al hombre. Qué más de arado. Ah, una bombita. No, tampoco te mata eso. Me he echado en tu puta vida. ¿Esto qué es? Arriba o abajo. ¿Esto dónde lleva? Madre mía, ¿dónde es esto? ¿Qué? Ah, que me envenenó bien. Ah, bueno, vamos de aquí. Ya volveremos. Coño, un truquibiric parecía, ¿no? Ese jardín vamos a dejarlo para otro momento porque... Ya vale, ¿no? No, no. Una catedral que se transforma en castillo. Esto es un poco extraño. Pero bueno. En realidad eso me da poco nivel, creo. 44.000 me pide. Debería de subir a estas alturas. Pues yo creo que la vida. La vida o el vigor. Entonces vamos contra más vigor. Mejores armas que las puedes llevar. Bienvenido a casa. Muy bien. Entonces, acuérdate. No. Solo sube un punto. Qué... qué cutre, ¿no? ¿No? Pfff, qué... de mí la adicina... Lo veo un mojonete. No. 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 No, 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 no. Estos eran 2.000 cada, 6.000. Ah, no, mira, vaya flus. Un buen flus. 45.000. Esto te puedo vender sin problemas. Y además, todo lo de las gárgolas lo puedo vender porque es fácilmente recuperable. Y de armadura, pues... Voy a vender el segundo cofre. Esta mierda. Pero con esto no saco dinero. Tenía 2 de ladrillo y más. Flecha de luz. De luna. Podría probar el arco ese. No, que no, todavía no lo tengo. Qué cojones, es verdad. No lo cogí. Ashen 1, be sure. Vamos a hablar con el colema, a ver qué nos da por el alma de la bailarina. Restablece una gran cantidad de PSS en las proximidades. Luz o sonar relajante. Bueno, no, sí, pero... ¿Qué más tengo de la bailarina? ¿Y este? Alma del Pontífice. Ay, sí, ya, vale, sí, ya me acuerdo. Postura de juicio. Pero de bailarina. Y la otra historia es el espadón profano. Invoca temporalmente la llama profanada. Qué guapo. Me gustaría... O sea, y esto que son 10.000. Hacerla del lobo. Este es ultra espadón. Espadón y ultra espadón. Esta de base son 139 y 75 y estará en los 161 y 87. Con ultra espadón. Tiene que moverse todavía más despacio. Digo yo. ¿Esto qué es? El arco, el arco que he dicho antes yo. Qué guapo. Bueno, el rollo es que lo de la bailarina, ¿qué? Ah, esto es lo otro. Hostias, espadas encantadas de la bailarina. Acala, 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 acala. Qué guapas. Qué guapo, chaval. A ver, es esto o el hechizo. Y el hechizo le dan por culo, bueno, no va a coger así que va a pillar las espadas. Seu. Y esto sería de pensármela, pero bueno. Y el arco de este de... Ah, pero necesito 10 de inteligencia. Bueno, tengo 9, tampoco es para tanto. No, no. No, no. Justo, ocho y medio Mira Que brillito Hostias Que guapo Esperaba algo más Más mejor, eh La verdad En plan no parar Eh, espérate, espérate A ver esto No Hay que mezclar, ¿no? Blam, 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 blam No, como lo he hecho antes A ver No No No, a ver No Hostia, es muy difícil Flash plus No Flash plus No 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 Coño Hay que ser un máquina para hacer esto Qué pedazo de combos Hay que empezar con este Luego este Y luego Pero Qué pasada, ¿no? A ver Su puta madre Si esto aquí pensado está bien Pero luego hazlo con un monstruo, ¿sabes? No No No